El Departamento de la Ciudad de la Ciudad de México El Departamento de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de México El Departamento de la Ciudad 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 de México Su permiso doctor ¿Qué vamos a hacer con el punto clave de la Bahía de Samara? Lo vamos a continuar, llamemos por favor a la pareja número 3 ¡Bravo! ¡Bravo! Yo prefiero que, siempre he dicho que el público es el juez de cualquier competencia, pero no es así, usted tiene que comprender, y en realidad yo preparé eso honestamente, que se vea que... Vea, que yo noté irrealidad entre la pareja, la que ganó, creo que sea la número 5. ¡Bravo! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Siga usted por favor. Bueno, ya ustedes pueden ver, no hay más discusión, no hay más que elegir, porque el público ha dicho la verdad, la pareja ganadora es la número 5. Vamos a llamarla por favor, y háganme llegar el premio para entregarle a los indiscutibles ganadores de esta noche. Vamos a entregarle por favor, tenemos por acá la pareja ganadora. Ellos son, aquí tenemos, aquí tenemos, aquí tenemos, por favor, por favor, el público presente, tenga la amabilidad. Aquí tenemos un elegante souvenir en Caoba Centenaria, a nombre del restaurante El Bolo. A ustedes nuestras felicitaciones, y a los demás participantes, felicidades porque también ganaron. Cata, entonces, ¿cómo es la situación en San Cristóbal? ¿Qué es lo que hay en San Cristóbal? Bueno, tres pasitos me digo a mí, hay un asunto en San Cristóbal que tenemos que buscar, algo, es un asunto de, no sé, algo que él se guarda, es antigüedades, eso sí. Ah, antigüedades. Hay que buscar eso, antigüedades, hay que sacarlo, él me dijo, hay que sacarlo. ¿Y qué se busca con eso? Oh, ¿cómo que qué se busca? Pues ahí que están los cuartos, ahí que están los cuartos, y nosotros necesitamos para el viaje, para aquí, para allá, eso que me dijo Tres Pasitos, es positivo, man, para este asunto que nosotros queremos ahora, ¿en qué estamos embarcados? Pero no me diga eso. ¿En qué estamos embarcados? Oh, en viaje. En viaje. Entonces, ahí que están los cuartos de Puerto Rico, compadre. ¿Qué se va a pensar en eso? Bueno, pues vamos, 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 vamos. Nos encontramos con Tres Pasitos ahí, y entonces él nos va a llevar antigüedades, y que digo, ¿qué? Ay, qué tal. No te puedo olvidar, y que me cuesta la vida, no poder te acariciar, voy dejando tu nombre donde me han visto pasar. Hay que ir al mercado a buscar una soja para echar, revir un baño, a ver, porque la gente no me paga dinero, a mí no me paga, y lo tuyo te lo pagaron. No, hombre, ahora yo le dije al profesor que me debe 500 pesos. ¿Qué? ¿Qué es lo que quiero? Oiga, 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 eso de qué. Que el profesor, ¿qué? Dando un concurso de modelaje. Oiga, vamos a este pineíto. No, eso es mentira. No, el concurso es la verdad. El concurso. Y se busca modelar. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Rizzo, Lice? Yo he echado aquí un sueñito. No, hombre, ¿cómo vas a ser que tú vas a dormir acá? ¿Esta es la casa del pueblo? ¿Esta es la casa del pueblo? No, 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 aquí nadie me va a dormir, ni nadie me va a hacer visita, ni nadie. Pero, mamá, espérense, él le va a decir. ¿Qué es lo que me va a decir? El profesor es que no ganó el concurso de modelaje. No, hombre, ahora tú vienes con tu loquería. Oh, Santica, ven acá, a favor. Ven acá, Santica. Siéntate ahí. ¿Qué fue? Suerte le da ganas de venir a ti. Yo a ti te tengo miedo. No, no, no se apure. Déjame sentar por ahí, mija, dame el favor. Eh, eh, el profesor es que ganó el concurso de modelaje. Ustedes dos están confueltos, los dos. No, qué verdad. Oye, oye, oye. Cinco, seis participantes con él. Creo que fueron cinco participantes. Él lo arrolló a todos. ¿Qué? Pero sería de malo. ¿De qué? De malo. No, no, él mejor. Oiga, oiga, oiga. Mira el profesor, ok, mira. Era así, con esa queda que él tiene, única así, el profesor, ok, mire. Y el profesor, cuando el profesor hacía así, la mujer, ¡ay! Mentira. Ellos lo aplaudían, tú sabes que lo aplaudían para que se fuera para la calle. Doña, ¿qué? Lo que pasa es que el profesor no le cae bien a usted. Por eso es. Pero mire, ese muchachito tiene un swing desde que nació. Usted, ¿por qué no se ha fijado bien? Pero determinadamente. Dile que me pague mi cuarto. Profesor, pero, ¿usted me puede decir cómo se dice lamer paleta en inglés? Oh, yeah. Laming palet. ¿Cómo? Laming palet. O sea, que yo me paso todo el tiempo laming palet. Ok, ok. Mira, ¿en qué está lo que tú me dijiste? Lo de la real estate de Catalino, el negocio que tiene. Ay, pero eso sí está bueno. Ahora va a ir para San Cristóbal. Él va con Mr. Lambe a buscar unas botijuelas que hay en la casa donde nació Trujillo. Ahí tienen que haber cosas, mire. Ahora va a vender antigüedades. Tienes que haber de todo en esas botijuelas, guardan de todo ahí adentro, solo entierran. Hay que ir de noche, qué sé yo. Ah, pero eso está muy bien entonces. Hay superación. Tienes que haber de todo en esas botijuelas. Tienes que haber de todo en esas botijuelas. Y el profesor, no. Y el profesor, no lo hacía la muchacha. Porque el profesor está por ti. Hazle caso. Hazle caso al profesor. Bueno. Que le puede hacer el favor a él. No, el favor no. El tipo está bueno. Espera que, Kuki, vamos a respetar. Vamos a respetar. Él se ve bien así como uno lo ve. O si la malo. ¿Qué tú le ves de malo? Dime, ¿qué tú le ves de malo al profesor? Ay, no, Kuki. Mejor pregúntame lo que le digo de bueno. Bueno, pues si te digo lo que le veo de nadie. ¿Qué te le ve de bueno? Bueno, es una persona que es un tipo educado. ¿Sabe inglés? Sí. Lo único que yo voy a meterle es de cuatro. Tiene que haberle dado. Eso habrá que preguntárselo a él. Eso tuvieron que darle cuatro, porque nadie va a ganar un concurso. Yo creo que a él le dieron, porque yo vi como pasándole algo a él. Ay, le dieron. Yo estaba tan emocionado. Yo estaba tan emocionado. Entonces, yo dije allá en el barrio, yo soy amigo de él, y las mujeres también se me abrazaron a mí. De que tú eres amigo de él. De que tú eres amigo de profesor. Mira. Pues sí. Oh, busqué al profesor, mira. Ay, profesor, caramba. He aquí. Felicidades. Felicidades. Siente por ahí, profesor. ¿Cómo estás, profesor? Fuki. Profesor. Siéntese, profesor. Venga. Le dijeron que usted ganó un concurso de modelaje y todo. Esos son los papeles que le dejó el último secretario que tuvo Trujillo, que era Macías. 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 Lo tenía guardado y Aliro Paulino lo consiguió. Yo no sé cómo lo consiguió Aliro Paulino. El hombre tenía todos los documentos de Trujillo. Y entonces ahí está todo el tesoro de Trujillo y Trapacito. El que tiene ese asunto. El hombre tiene que venir aquí para nosotros saber lo que vamos a hacer. ¿Cómo consiguió Trapacito? Ah, pues tú sabes cómo es. Hablando del Rey de Roma. Míralo aquí. Hablando del Rey de Roma. Míralo ahí. Habla con él. Habla con él. La carta ahora. Para ver qué está pasando con ese asunto. Todo está listo ya. Tenemos el sitio. Claro. Donde está todo. Está todo listo. Así que vamos para allá. Apeladito. Todo. No, no. Es un punto. Lo vamos a descubrir ahora cuando lleguemos al sitio. Oye, oye, oye. Y ese asunto tú dices que eso es verídico. Eso es verdad ese asunto. El tesoro ese. Eso es verídico. Ahí hay prácticamente como se diría una botija. Una botija. Llena de morocota, de oro. Tú sabes que fue un tesoro. Que dejó. Ay, vi. Oye, ve bien. Oye, ve bien. Fue un tesoro que dejó Trujillo. Ahí. Que se lo dejó Lili. Eso está ahí de cuando Lili. De cuando Lili. De cuando Lili. Eso ahí. Lili le dejó a Trujillo ese asunto. Sí. Y Trujillo lo dejó. Lo dejó. Pero Trujillo lo dejó ahí pensando en que venía uno igual que él. Un jefe así. Tú sabes. ¿Y por qué Lili le dejó eso? Bueno, porque Lili dejó eso ahí porque sabía. Sí. Que venía un tipo como él. Tan duro como él. Bueno, está bien. Tan dictador como él. Eso está bien. Eso está bien. Espere a ver si. Si me encuentran a la silva por ahí. Digo, ve, ve tú. Espere a ver si me encuentran a la silva. Tú vas a decir una cosa a ti. Chacho. Y no creas que más caneándote que todo. Dígame, dígame. Tiene que ser un poco más disciplinado. Tiene que ser un poco más disciplinado. Oita. Yo siempre la mantengo. Como único que no me salgo de la disciplina es que usted se encuentra que yo me salgo de la disciplina. Y no es que yo me encuentro que usted se sale de la disciplina, eh. No es que yo me encuentro. Es que usted hace ciertas acciones que lo hacen ver como disciplinado. Yo lo juzgo por sus acciones. Ok. El hecho de que yo... Aquí está la silva. Silva. Dime. Está bien. Apoyar a viado. Sargento es lo que yo más admiro aquí. En este departamento. Yo soy lo que tú más admiro. No, Sargento. Acuérdese que por usted estoy yo aquí. Pues, yo quiero que tú sepas que... O sea, algo que yo admiro. O alguien a quien yo admiro. Es alguien a quien yo trato de... Copiar. ¿Te das cuenta? Trato de aprender. Y tú a mí nunca me has visto modelando. ¿Y qué? ¿De qué usted ganó? ¿Qué le dien? Oh... Un trofeo. Ah, un trofeo. ¿Y qué más le dien? A mí y a la pareja. ¿A la pareja? ¿Y qué pareja? Eh... Participamos... Una señorita y yo. Sí. ¿Qué señorita, profesor? Una de las niñas que se inscribieron en el concurso también. Eh... Había tres posibles a participar conmigo. Pero... ¿Y por qué usted no me eligió a mí? No, porque en realidad fui yo que le busqué la pareja. Tú ves, porque... ¿Pero por qué, Kuki? Bueno, porque... Porque fue él. Yo lo hubiera pensado, tú sabes. Él me dijo, él me dijo a mí, él me dijo a mí. ¿Y por qué Santica no? Digo yo. Mira, profesor, lo que pasa es que esta muchacha quiere ganar. Porque tenía un deseo, él me lloró. Ayuda, la ayuda. Además... Cuki, usted lloró nada más, te dio algo. Me dio diez pesos. Ah... Bárbaro, ¿te lo hiciste? Yo por él, yo por él. Por diez pesos, Kuki. Sí, sí. Pero vamos al grano a lo que nos interesa. Usted le dio un trofeo y qué más. Bueno, eh... Hubo un pergamino. Hubo un pergamino. Hubo un pergamino. Un pergamino. Sí. Un diploma, un diploma. Ay, que vale bien. No, no, no. Luego vendrán algunos contratos. Mírame... Profesor. Y yo le puse una pregunta ahí. ¿No le dieron esto? Eh... Dinero. Ajá. Ah. ¿No? Sí. Bueno, por ahora no. Pero vendrán contratos. ¿Cómo va a ser, bro? Usted está cada día peor. ¿Pero es que usted no entiende que un hombre que no tiene cuarto, un pelagato, un hombre que no vale para nada? Usted ganó un concurso, pero no cree que usted ya tiene alguien agarrado por una mano. ¡Ay! Leo, Leo, espérate, espérate, saldica. Oye, oye lo que pasa, oye lo que pasa. Espérate, profesor. Encaminándolo, después vendrán más concursos donde habrá muchos billetes. Usted está muy mal, profesor, y déjeme decirle algo. Si usted sigue así, se va a ir enterrando poquito a poquito. Se va a hundir usted. Hay que empezar, santa. Y quiero llegar contigo. Ya no me convenzan más. Ya no me hablen. A mí desde que no me hablaron de cuartos, ya yo no quiero nada. No, 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 no. Llegaremos juntos, santa. No, déjeme en paz. No, yo solo vi. Profesor, yo voy a ir al colmado allí que me están invitando. Los muchachos me están esperando. ¿Te vas, Cuc? Sí, me voy. ¿Cómo ves? Porque a ti yo no te mandé al bolo a modelar. ¿Entiendes? Aquí yo no mando a los agentes que están aquí trabajando. Yo no los mando al bolo a que se sientan a conversar con chicas. Ni que se sientan, claro está, tienen que disimular y tienen que darse un trago. ¿Te das cuenta? Pero que no se pongan a beber y a meterse en chicas como si estuvieran gozando y no trabajando. ¿Entiendes? Sargento, oiga. Y según yo tuve el informe, tú te metiste al bolo y te fuiste a modelar. ¿Entiendes? Y de la forma que estabas tú modelando allí. ¿Te das cuenta? De la forma que estabas tú modelando. No, pero otra cosa, sargento, ya sea una, yo no tengo la culpa. ¡Párateme derecho! Derecho, párateme. Junta los pies. Derecho. Sube los hombros. Así es que tú te tienes que parar. Eso es un militar. ¿Qué clase de gente que yo tengo aquí? Deme una oportunidad para expresarme. ¿Qué clase de gente? O para explicarle. Es que yo tengo aquí. ¿Eh? Deme una oportunidad para explicarle. ¿Y eso hay que explicarlo? ¿Eh? Después que yo le explique, quizás más o menos usted... Pero es que tú no tienes ningún tipo de razón. Es que si yo te mando a ti a un servicio de esa importancia. Tú sabes cuáles son las personas que se meten allí al bolo. Tú sabes cuáles son las personas que estamos vigilando allí en el bolo. ¿Te das cuenta? Ahí va Bocasa, va Polo Palleta. Claro. Va La Manta. No. 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 el doctor muerte les saluda con todo el respeto doctor con todo el respeto doctor con todo el respeto doctor por la boca muere el pez sobre todo si es en la boca de los tiburones con todos los amigos con todo bueno vamos a ver vamos al grano vamos al grano con el asunto este el tesoro el trujillo y la cosa que lo que están pasando ese es el croquis el mapa pero como se llega ahí ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es que esto? ¿Qué es esto? No, no, no. ¿Es tu papel? Hay una persona que nos va a explicar cómo llegar ahí, que es que entiende eso. Hay una gente que sabe eso. Hay una gente que es vieja aquí en San Cristóbal, un tipo que nació aquí. Está bien, está bien, está bien. Y ese tipo de conocimiento. No hay problema, no hay problema. Un ayudante no importa, el que lo explique eso. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Es que el tipo es ese. Viene por ahí, viene por ahí un asuntito. ¿Qué, qué? Hay que darle algo. Hay que partir también lo de uno. Claro que sí, para explicar ese asunto. No hay problema, no hay problema. 20 pesos, 20 pesos para él. No, 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 que lo mande a buscar. No, no, aguanta. 20 pesos no, espérate. 20 pesos no, aguanta, que no es un loco viejo tampoco. Es un tipo que sabe del asunto. Bueno, pero es que 20 pesos. Tenemos que darle por lo menos una parte de lo que vamos a conseguir. ¿Qué tú sugieres? ¿Qué se le puede dar? Un 5%. ¿Un 5%? Sí, un 5%. No, no, espérate, está bien, está bien. ¿Cómo, cómo tú crees que es? Bueno, tú le das un 2% de lo tuyo. Un 2% de lo tuyo y yo doy un 1% de lo que me toca. Ahí está el 5%. ¿Qué tú dices? No, no, espérate. Vamos a hacer lo contrario. Tú das un 2%, él da un 2% y yo doy un 1% porque después no me sobra para mi comida. No hay problema con esto, está bien. Tú dos, tú dos y yo uno. Bueno, ok, el caso es un 5%. Sí, un 5%. Es un loco viejo, el tipo sabe de lo que está. Está cuadrado, está bien. Es un tiguerazo, decía San Cristóbal. Ya, no hay problema, no hay problema con eso. El tipo viene ahora para qué? Importante eso, busca eso. Él tiene que estar venida. Déjame, vea acá, cojita. ¿Qué es lo que hay, qué es lo que hay? Ah, ¿qué es lo que pasa? ¿Este es el hombre? Sí, este es el hombre. Este es el hombre. Ah, bueno. ¿Este es cómo estamos? ¿El cata? ¿Esto es la gente que va con nosotros? ¿Eso es el hombre? Ah, hombre, el cata. Ellos son los que van con nosotros así. Sí, pero ¿qué es lo que hay? Eso, eso, eso. Está resuelto. Queremos saber que hay algo está aquí. Está discutido. ¿Tantos cuartos ahí? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que queremos saber? Explícame, explícame la situación. ¿Esto, esto, esto? ¿Cómo llegamos? ¿Qué es lo que está aquí? Sí. ¿Esto que está aquí? Ajá. ¿Este es el Hotel San Cristóbal? 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 Sí. Sí, está bien, está bien. Pongiéndonos por aquí que es la Avenida Sánchez. Ajá. Se llega a la esquina del Ayuntamiento que hay aquí, queda por esta esquina. Sí, 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 sí. Si llegamos a la Avenida Constitución. Ajá. Llegando a la Avenida Constitución llegamos al Parque. Arrancamos. Piedras vivas. Ajá. Donde nació Trujillo. Ahí mismo nació Trujillo. ¿Aquí fue el asunto? Sí, ahí mismo nació Trujillo. En la yuca, doctor, Catalino se ha convertido en un experto en antigüedades. Sin saber cómo, a sus manos ha llegado un mapa de Aliro Paulino Hijo. Se dice que en ese mapa indica el lugar donde Trujillo, en la casa donde nació Trujillo, se encuentra un gran tesoro. Para allá han salido Catalino, Mr. Lamen y Tres Pasitos. Resume que es un gran tesoro, doctor. Sí, me puede hacer esa foto, hermano. Estoy seguro que triunfa, de verdad. No, 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 no. Sí. Dame un permisito, por favor, quiero hablar algo con ellos. Siguen hablando de eso, de lo que yo te he estado suggeriendo. Vicky, habla tú con ellos, que tú conoces a esa gente. Hay una mesa libre ahí. Dame, por favor. Unos minutos solamente. Dame, por favor. Ojalá, siéntate ya, por favor. Ven. Mira que dejaron. Dejaron esto. Gracias a la muchacha. Dame, por favor. ¿Y entonces? Bueno, sí, está todo bien. ¿Cómo es la situación? Sí, está todo bien. El negocio marcha bien. ¿Es raro tú me llamas a nosotros aquí? Me voy a ver que lo llamo a cerrar. Bueno, no. Voy a sentarse cinco minutos siempre que... Lo que me está preocupando es lo que usted está haciendo. Aparte el trabajo de aquí, yo sé perfectamente, trabajando honestamente. Pero a mis empleados me gusta darle sugerencias, consejos. Yo tengo más años que ustedes. Tú, por ejemplo, estudiando música, ¿no? Sí, sí, yo estoy estudiando. Y eso es lo que me gusta. Yo sé, pero por eso. Pero, ok, que afuera podemos exportar nuestra música, pero después que tú triunfas aquí. Sí. Y yo creo que... Yo puedo llevar acá donde mi esfuerzo me ve. Yo creo que así como nosotros, los dominicanos, tenemos problemas. Yo creo que nosotros podemos superarlos. Si estudiamos, llegamos a capacitarme a Dios. Yo tengo fe, primero, en Jesucristo. Y luego, yo creo que me va a ayudar en mi profesión hasta llegar a llevar a todo el esfuerzo mío me dé. ¿Y tú crees que con la música, de verdad, se puede ganar dinero, se viene ese triunfo? ¿Tú estás convencido de eso? Sí. Sí, la música. ¿Por qué tú no, tú eres bartender aquí? ¿O qué estás estudiando? ¿Tú no piensas que tú puedes abrir una barra para ti y tener una barra tuya y hacer...? No. ¿Tú crees que la música va a dar...? Sí, porque la música, la música tiene muchas vertientes y las cosas que llegan, o sea, a los países, por ejemplo, como Europa, Estados Unidos. Cuando usted llega a esos países con música, usted se hace millonario. Yo confío en ese muchacho. Tengo confianza en ti, oye una cosa. Y yo quiero sorprender a algunos clientes míos. Yo quiero traer un piano, un piano, un piano fuerte o algo. Sí. Y tú me haces algo. ¿Tú estás en condición de hacerlo ya? Sí. Yo, bueno... ¿Cualquier piano? Me deja ensayar un par de días y me dice, tal día va a venir el público y eso y yo me preparo. ¿Va a tocar que vierte más? Sí, aquí mismo. Ahí. ¿Ve? A comprar el piano. Bueno, a comprarlo un momento. Yo voy a arrendarlo primero. ¿Sí? Sí. ¿No me da buena? Exacto. ¿Qué tipo de piano tú prefieres? ¿Cualquier piano eléctrico? Sí, un piano eléctrico de esos que hacen ahora modernos. Yo puedo... Con batería electrónica, para darle ritmo. Sí, sí, sí. Y tú solo. Sí. Tienes capacidad de mantener el público y mezclar ese merengue con música clásica. Que sea algo nuevo aquí. Eso no existe, ¿verdad? Sí, porque nuestro merengue dice que está un poquito primitivo, pero nosotros podemos sacarlo partido con conocimientos musicales. Y eso llama la atención al mundo. ¿Qué te parece a ti escuchar una tonada italiana dentro de un ritmo de merengue? ¿Tú crees eso, Gino? ¿Comparo? Sí. Mira, a ver, está un cliente allá a la barraba. Y mira, traeme un poco de agua, por favor. Pues sí, Gino. Sí, naturalmente. Yo... Cualquier cosa yo... ¿Quién te convenza de que la gente se pone contenta con las cosas que yo puedo hacer? Entonces, tú me das ayuda. ¿Puedes contar conmigo? ¿Sí? ¿Puedes contar conmigo? Muy importante. Eso es importante para mí, porque así tú me ayudas a que me conozcan en el país, y luego mi intención es viajar. Lo que pasa es que para triunfar aquí se necesita un padrino fuerte, un político o algo. Es que tú no puedes triunfar solo así. Sí. Tú puedes ayudarme. Mira, confíe en ti. Yo mañana voy a traer el piano aquí. Está bien. Mañana voy a traer el piano aquí, en la tarde, para que tú me ensayes algo. Exacto. Y después de la noche, quiero que tú me sorprenda todo el... Saludos. Oh, ¿cómo estás, señor? Saludos. ¿Cómo está la cosa? Somos periodistas de Radio Televisión Dominicana, de Radio Mil. Sí. Queremos, señor Gino, hacer unas cuantas preguntas, por favor. Yo, honestamente, tengo los minutos contados para ir al banco. Tengo que ir al banco antes que me cierren. Pero ustedes pueden hablar con nuestro bartender, que es el jefe del personal aquí. Yo voy a hacer cualquier pregunta. A mi favor, Daniel, atiendemelo bien. ¿Puedes sentarse aquí? Tú mira la bala. A mi favor. De un diamante que al lobo cayó. ¿Qué es lo que está comentando todo el mundo aquí en el barrio? Dice que Catarina se encontró un mapa ahí. ¿Mapa? Un mapa en San Cristóbal de la Fortuna de Trujillo. Que hay de todo ahí. Él no se halló ningún mapa, nada. Dice que hay oro, morocas... Él investigó en el archivo general que fue a buscar un documento ahí. En el archivo de la Nación. Y buscando ahí se encontró con unos papeles donde estaba... La Fortuna de Trujillo, claro. Donde estaba el punto exacto donde está lo que Trujillo dejó en una botija. ¿Y qué va a hacer? ¿A cogerlo? Claro, porque si él sabe dónde está. No, 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 él no puede cogerlo porque... ¿Y con qué permiso? Y permilla lo de Trujillo del pueblo. ¡Oh, sí! ¿De qué del pueblo? Si... 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 Si la policía lo investiga. ¿Qué es lo que van a investigar? ¡Ay, no! ¿Qué? Tengo que conocer la gente de aquí. La policía lo investiga. Y va a sacar su... Y a esos tienes... Bueno, ya a la gente... Que han... Le han echado tantas cosas a uno. Se le va a acabar ya. porque nosotros vamos a tener mucho dinero y en la escuela nosotros catalina y yo sí como que alguna que lo coste dinero es como que no no vive nadie pero nadie policía de que hay eso no es de nadie ya además se tiene demasiado año eso pertenece a la familia de trujillo a ningún la fría es donde están esa gente no puede meterse esa casa y mire entonces tú vas a descifrar el asunto verdad que si no yo te dije a ti o sea tú me ha dado tres por ciento pero tú lo vas a descifrar si o no estoy en tres por ciento ok yo te voy a dar un 3 pero del 3 tiene que darme el 1 a mí no está bien está bien no hay mente si porque estás tres por ciento de tu valor no tiene el 1 a mí está bien no hay problema no hay problema eso lo que vamos a hacer esto va a decir el 3 y todo el 3 me da el 1 a el 1 en ese acuerdo de que damos no hay variación no no hay versión hay que darme no hay me voy a ayudar y ah y y y y y y Música Daniel, Daniel para seguirme Muchas gracias, Daniel, somos del periódico de Radio Televisión Dominicana, de Radio 1000 queremos saber algo aquí regularmente hay incidentes de tripulcas, líos entre los parroquianos ¿a qué se debe eso? ¿qué pasa? Bueno, realmente ustedes pueden ver, ahora está todo muy tranquilo, porque saben que el mejor aristócrata del mundo, si se pasa de trago o cualquier cosa, puede traer un pequeño inconveniente yo creo que donde vienen muchas personas, creo que por lo regular hay, pero no es así con esa exageración, porque no, 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 porque la gente exagera, este es un sitio muy tranquilo, aquí viene gente de toda clase aquí recibimos a todo el mundo y aquí la gente se siente bien, un día más que otro, mal entendido, pero no, no gente, muy exagerado, no, no, no aquí no hay tal problema ¿tú tienes conocimiento de quién es el señor Scorpio? Scorpio, sí ha sido cliente nuestro y viene por aquí regularmente y nosotros recibimos como todo el mundo ¿usted cree que es una persona esto, no es extraña es una persona su comportamiento, tú lo has visto nada fuera de serie? bueno, lo que sucede es que nosotros por lo regular no nos gusta meternos en en los asuntos de de personas que no conocemos simplemente viene Osvaldo y yo que somos los más conocidos en el negocio le brindamos nuestra atención y claro, él tiene su su guardaespalda y su gente pero a nosotros no nos gusta no y el doctor muerto ¿tienes conocimiento de ese señor? muchachos el doctor muerte les da la movimiento oro vayan a Sama que no haya ningún presente dondequiera que estéis encuentren un líquido que lo muestra traigan sus cabezas realmente nosotros no tenemos ningún conocimiento de sus actividades sabemos que alguna persona alguna vez ha mencionado el doctor muerto pero no 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 tenemos conocimiento de sus actividades de lo que hace quién es inclusive no sabemos físicamente conocemos a escorpio pero físicamente no sabemos quién es el doctor muerto es una cosa Daniel nosotros estamos muy interesados porque queremos indagar mucho sobre los viajes y viajes los viajes que se realizan aquí para personas afuera y eso ¿cree usted el señor sujeto el señor Gino Gino Pepperoni Gino Pepperoni estaría ligado en esto ¿usted cree que no, 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 no no creo eso cuando llegamos no sé él dio la espalda no, no él siempre tiene negocios importantes y cosas y a veces anda un poquito fuera de tiempo pero no, no creo hasta ahora a nosotros nos parece que es un señor muy, muy de su trabajo de este negocio creo que él solamente eh todo lo que hace es alrededor de esto que ustedes ven aquí no creo que haya detrás de él nada oculto ni creo que haya negocios ilícitos porque tú sabes tenemos tiempo trabajando con él y en el bolo nunca lo hemos visto hablando con nadie extraño ni personas que que tengan antecedentes de criminales no, no, no el señor Gino creo que hasta ahora ha sido honesto con nosotros y este es su negocio lo único que conocemos de él es pero conoce como una persona seria no vayas a ver la pregunta como una indiscreción lo que pasa es que o sea como periodista que somos estamos investigando si interesa averiguar quiénes son los que están metidos sí, sí porque es muy peronso ver cómo las personas mueren en eso así tú no has notado aquí en el restaurante extraños movimientos o sea conversaciones de viajes ilegales y eso no has oído adjunto mi bueno desde allá que por lo regular donde yo estoy desde la caja sería muy difícil ¿no es verdad? uno escuchar pero y Osvaldo que son los oídos más cercanos a los que vienen acá nunca me he hablado no nosotros no tenemos absolutamente o sea tu asunto es atender la caja y eso sí, sí, sí ahí ahí sí la caja la caja Buenas tardes. 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 Manuel, dile lo que él quiere saber, él lo que quiere saber, y si a ti te violaron. Y yo creo que él cayó en la boca de los tiburones. Ahí es que está enterrada la botija. Ahí es que marca, ahí es que marca, oye ahí. Y ahí empieza a ollar al ámbito, de una vez. Ahí, seguido, a ollarse, cariño, ahí. Ayúdale al cuerpo con la pala, de una vez. Sí, pero deje que saque un poco más. ¡Pam, pam, pam! ¡Vaga! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Oye, papá! ¡Oye, oye! ¡Esto está hondo! ¡Hombre, usted, para desesperarse! ¡No, que está más allá abajo que está! ¿Cómo tú vas a dar una botija, vas a tratar de cantar el superficie? ¡Ah, eso son las cosas! No, hay que huyar, hay que huyar. Oye, dale con fuerza eso. ¡Cata, cata, cata! Dale con fuerza, ayúdale, cata. ¡Vamos, vamos! ¡Vente nomás, vente nomás! Oye, oye. Sigue huyando. ¡Ah, ah, ah! ¡Ahí, gole! ¡Abre más el hoyo! ¡Abre más que tiene que ser grande la cosa! ¡Abre lo más que tú estás haciendo! ¡Es un hoyo grande! ¡Ah, ah! ¡Es un hoyo grande! ¡Es un hoyo grande! ¡Es un hoyo grande que te hace la cosa! ¡Es un hoyo grande que te hace la cosa! muy buenas como que dice cuáles son las pintoreras de esa mujer ya mira hay italiana esa italiana me la doy yo vale no las damos y hay otra cándala de un volumen que anda chupando que mira que me tiene loco loco hace la flaca esa flaca esa flaca mira si me dicen que está en el nombre del padre de maría santísimo de todo santo está me la doy yo vamos a tener que hacer algo por esa mujer como hay que darle un aliciente a esa mujer y acá y aquí está y aquí Cata, eso es Cata, trae un tramo morocota, saca morocota, tiene todo ahí. Carta la M, pero... ...dónde no es el tesoro. Él solo cree una M. Eso mismo es, Catalino. Eso mismo es. M. Ahora mismo acaba de salir la italiana de su casa. Sí, pero ¿para dónde fue que salió? Para los patios. ¿Para los patios? Sí. O sea que llegó el momento. Llegó el momento de nosotros accionar. Vamos arriba. Y esto es ahora mismo. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!